¡Suscríbete al canal! Y ya voy a comprarme mi cámara, o sea, no tengo palabras para describir esto Está dejando eso aparte, sé que mi emoción no puede con más, estoy muy emocionado Sé que también querrán saber por qué no he estado subiendo video Como ya lo he comentado en Facebook, si no lo han visto, pues vayan y denle like a la puta página para que se enteren Ya entré a la escuela, y la neta es que sí te están dando unas cogidotas Ya llevo una materia reprobada, otra me la quitaron, que por cierto esa es digna de un video de un mal día Algún día lo verán, pero sí, ya estoy muy jodido en la escuela Y no son cogidas cogidas, ¿no? Aquí prácticamente están violando Pero bueno, dejemos eso muy atrás y vayamos a lo que en verdad importa Que es, pues, una nueva cámara para el canal Por cierto, Memo, ya te voy a devolver la tuya Sé que está tardando mucho tiempo, casi seis meses Me voy a poner en contacto contigo Lo que quiero saber es si va a haber algún tipo de cajero para sacar el dinero de la beca y pagar todo en efectivo Porque no me gusta eso de tarjetas y deudas Lo sé, la tarjeta es de débito, pero por si acaso hay que estar prevenidos Porque tengo una historia bastante triste, no voy a decir el nombre de la persona para que no se sienta ofendida Pero se llama como nuestro salvador No, no es Samlo, no es el peje, es Jesús, verga, ya dije el nombre Bueno, es este Bueno, ese tipo se gastó cuatro mil pesos en un reloj para una chava Que al final le dijo que no quería ser su novia Y se quedó con el reloj, la chava Y ahorita, como lo pagó a crédito, pues el pendejo tiene que estar pagando y todo eso Y hasta ahorita la sigue pagando Y es feo, es feo, por eso solo tarjetas de débito Malas noticias, amigos, no hay cajero Y se preguntarán, ¿por qué andas corriendo? El cajero está un poco más lejos Para no decir que muy lejos de aquí Y a la tienda pasé de rápido para ver si había un cajero y no Pasé a ver si ya se habían llevado la cámara y no Pero el cajero está lejos Pero la otra cosa por la que estoy corriendo Es porque después tengo que ir a la escuela En menos de media hora O creo que, no, creo que tengo una hora para ir a la escuela Me llegué, no hice, llegué al cajero Sí, ya tengo el dinero Lo malo, es que acabo de checar la hora Y tengo media hora para ir al lugar Entrar al lugar, comprar la cámara Llevarme la cámara Ir a probar la cámara Grabar algunas cosas Regresarme a mi casa Comer Y luego salir de mi casa E irme para la escuela Suena fácil Pero contando que tengo 30 putos minutos Tengo que acelerar el paso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me paré más temprano? Dios santo Tengo que ir a la escuela y comer Ya no me voy a bañar Voy a echar desodorante Llegué Deseanme suerte Oh, miren, está Cuco Este niño hará que lo maten Finalmente la tengo Estoy muy contento Es un gran logro Y bueno, aquí está Aquí está la cámara Seguro se preguntarán ¿Qué marca es? Es una GoPro No es la más nueva Creo que van en la 6 Pero estuve investigando Y este es bastante aceptable Graba 4K Pero pues no lo voy a grabar Porque se gasta un chingo de batería Y es aceptable O sea Es como la mejor Por ejemplo En el iPhone En el iPhone 10 Ya van en el 10 Pero el mejor es como el 5 No sé Nunca he tenido un iPhone Pero es un ejemplo Es un ejemplo Así es más o menos la GoPro No es la 6 Pero en mi investigación Que hice en Google Que fue prender la compu Es bastante aceptable La cámara Y bueno, de hecho Ahorita tenía pensado Grabar unas cosas Ya saben hacer Como el típico cambio De vamos a cambiar la cámara ¡Bum! Y sale y ya está en HD Pero lo he estado pensando mejor Y bueno, la verdad No lo he pensado Ya no tengo tiempo Debí haber estado en un camión Hace qué? 15 minutos Pero gracias Voy a llegar tarde a la escuela Otra vez Pero bueno Ya no voy a hacer ese video Con la nueva cámara De hecho va a ser otro nuevo video Llamado Haciendo tomas increíbles Aunque quién sabe Si me salgan Es mi primera vez YOLO XD XD Pero estoy muy emocionado En serio No pensé que Llegaría el día En el que Ahorraría durante un año Agarraría lo de la beca Y finalmente tengo la cámara Por cierto Fue raro ir a comprar una cámara Porque no sabía Cómo Cómo lo iba a pedir Era mi primera vez Comprando algo Electrónico Por así decirlo La verdad Mis papás me han acompañado Cuando compro así algo Muy muy caro Porque pues no confían Que yo pueda manejar dinero Pero bueno Fue muy cagado Porque fue como que Fui y le dije Este Voy a Buenos días Este Voy a Comprar esa cámara Y eso fue todo Por el video de hoy Ya sabes que Si te gustó Le puedes dar un gran like Comparte en tus redes sociales Sigue en mis redes sociales Y se vienen videos Increíblemente increíbles Comenta qué tal te pareció Comenta Qué puedo hacer Con esta belleza Que tengo aquí Nos vemos Sexo es con música party Nada en exceso Bye